Ali no soporta que Caroline le haya traicionado con Kinnan y, mucho menos, que le haya entregado importantes documentos que estaba reuniendo en su contra. El capitán apunta con una pistola a su todavía esposa, mientras ésta suplica con su vida, por favor, no me dispares. No serías capaz de dejar a Mustafa sin su madre, ¿verdad? ¿Verdad? Caroline se apoya en Kinnan. Por otro lado, Aileen llega al hospital dispuesta a hablar con Tarik, y aclarar qué es lo que él siente por ella. ¿Está dispuesta a darle una oportunidad? No obstante, el médico tiene bastante prisa y deben dejar la conversación para más adelante. A continuación, Tarik entra en la clínica y se topa con una llorosa gulay. La doctora le confiesa el motivo de su tristeza, sonerse marcha del país. Caroline llega a empresas Kinnan y le cuenta a Kinnan lo ocurrido con Ali. Si no fuera por Asefe, ahora mismo estaría muerta, le explica. El empresario toma entonces la decisión de contratar a más escoltas para salvaguardar su seguridad y la de su amante. Tiene miedo de que el capitán trate de atentar ahora en su contra. Contenidos relacionados Mar de amores, pierde el control Mar de amores, el pretendiente de Aileen Mar de anores Mar de amores Mar de amores Mar de amores Mar de amores Gracias por ver el video